¡Suscríbete! Súper relajado mientras me pega la brisa Tan lisa, todas las cosas botan dos cenizas Con cada patada se dibuja una sonrisa Quizás es quien activa por la mañana No sé qué haría sin ti, mi mamá, Juan Arefana Es demasiado fenomenal Cuando el planeta comienza a despertar Con el humo recorriendo hasta respirador sal Hablando con los dioses en un universo astral Entre galaxias, planetas, en el espacio sideral Trení que es el momento más perfecto para meditar Hermanos, son las cuatro y veinte Ya no lo pienses más y veinte Llegó la hora en meditar Y así la mente despeja Hermanos, son las cuatro y veinte Ya no lo pienses más y veinte Llegó la hora en meditar Y así la mente despeja Es que la muerte que me encanta Medita con mi hierba santa Me siento en el paraíso y el ánimo me levanta Contigo me acabo de Babilón Por eso este te canta Me rompido como una palita Si la mente no aguanta Y vinte, vámonos de viaje Caminando por la calle Pero sin hacer visaje Me siento como un rayon en su hábitat salvaje Mis ojos rojos viendo el verde paisaje Cantando y observando Todo en cámara lenta Sientes que vas flotando Cuando la noca reviene Todo te causa risa Te rías sin dar de cuenta Y como en los caras sucia Vamos a dar una par y vuelta Hermanos, son las cuatro y veinte Ya no lo pienses más y veinte Llegó la hora en meditar Y así la mente despeja Hermanos, son las cuatro y veinte Ya no lo pienses más y veinte Llegó la hora en meditar Y así la mente despeja Solo cuatro patadas Pa' sentirme bien high Yo no pongo por moda Pa' sentirme legal Me entiende con los tipos Cuando la quemas por ahí Porque a la sustancia química Se dice bye bye Cuatro y veinte La hora natural Donde con el cosmos Te puedes conectar Prenda el milen La motil y para que elevar Solo de buena vida Tu alma puedes llenar Y vamos a dar una marihuelta Por todo el planeta Pero sin irnos de aquí Después de eso Agarramos la libreta Y la esencia completa Es descargarla con fin Hermanos, son las cuatro y veinte Ya no lo pienses más y veinte Llegó la hora en meditar Y así la mente despeja Mifedrate un poquito Head a las dos Pero Mifedrate un poquito Y esto haciendo más agresivo Sí, ¿ya ve? Qué ves tú Ni yo Es guiao Sí, hay guiao El gasper Que se vaya Ana a boca mayor Vendras Ya me piensas parte, ya parte parte de tu parte Que parte lo que te dice para volver a explicarte Y demostrarte que esto no es pa' molestarte Simplemente haciendo arte que no se comparte Es que llevo el volante, colocando mi estandarte Dudo que quieras medirte, y que trates de esforzarte Siempre lograré fingirte, y que me siente y descanse Pongo en duda que me alcance, porque poseo un balance Meti corazón en trance, usted aquí no lleva chance Así que pítese un verganse, ha llegado el profesor Así que por favor sentarse, y te una la boca a callarse Pero también mucha atención, y oigo me entendiste par Esa habilidad mental, más habilidad verbal Difícil de dominar, pero pude combinar De manera tal, que pude acoplar lo fundamental Con lo elemental, si quieres ponerme a prueba Lanzame un instrumental, a que veas como el adorno Y se dirá pochorno, como si te pillan viendo porno Y todo porno, permitir vivir la vida rela Y ahora se puso candela, ve como el café se cuela En Leberkite, Venezuela, con tripa que rompe bocina Que parte el tarima, millones de asesinos Me llego a cocina, de falsa vagina, como compañerina Entre mi doctrina, con su disciplina, sin rimas delina Que todo fascina, ya Ya que estoy tan adictivo como la fucking morfina Compañero, mejor es que te deje el show Cuanto grande, señoras y señores Es mi flow, puedo hacerlo paso el flow Lo que me sobra es talento Una de las caras principales de este movimiento Es que así es mi flow Acórrate para todos esos falsos Solamente se hace hip hop del señor Es el carro de San Juanín que viene sin rimas Que viene sin rimas Este así es mi flow Acórrate para todos esos falsos Solamente se hace hip hop del señor Es el carro de San Juanín que viene sin rimas Perfección es mi dicción Que en tu mente crea adicción Lamento que tenga que ser el lamento de tu lamento bonbon Me presento, yo soy Gasper y que es de la legión Siento un alba para sacarla de con ron Siento una emoción cuando el mar que se encuentre con Y le digo a tú, dale siente la grabación Que te bailes suena bien, que todo lo que te candela Y que seguiré sonando por mucho que a ti te duela En la favela, el rap más criminal de Venezuela Haré oído este sonido, mi quito, y yo me lo relajé La idea siempre es hacer un rap que no juega Y dejar enaltecidos colores de mi bandera Sé que se desesperan cuando mis canciones suenan Porque fluye por mis penas el flow que los sirve en la Y yo llevo tu condena, entrena Tu mente, pues falta coeficiente Con tu cultura arrogante y eres un incompetente Cita de una frase, el gran rapero cáncer Pregúntense en verdad si saben cómo es que lo hacen Si es obra de un pase o si en verdad nace rap de sus frases Es que así es mi flow, atorante para todos esos falsos Solamente él se hace hip hop del señor Es el carro de San Joaquín que viene siempre el flow Rapapapa Seguro, se junta, se junta, se junta, se junta ¿Dónde están los controles? Ya se vienen esos cuantos de final mi gente ¿Se hacen cuenta de apoyo? Pues pas, ve Al final de todo Bien mi gente La verdad que Sí, no me apure, me falta la inspiración Mi gente, la verdad que el Clan Equinoxial fue uno de los primeros sitios donde yo llegué a parar Desde que llegué aquí a Guayaquil, hace dos años exactamente estoy parando con Clan Equinoxial Gracias a los muchachos por haber abierto las puertas y por permitir eso Y ya ahí en adelante lo que se vino fue evolución y evolución de ahí en adelante Y ver cómo ha crecido el movimiento aquí en Guayaquil Y ver que el Clan Equinoxial ha sido uno de los que ha impulsado bastante el movimiento del rap aquí en Guayaquil Felicitaciones muchachos y de mi parte que sigan cumpliendo muchos años más ¡Bien! 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 Muchachos antes iniciar con cuartes finales Este... Muchachos les vamos a decir algo Cero ilegales Cualquier cosita innegable que ahí está la cámara directiva donde están haciendo la vuelta cero ilegales, si me entiendes hay dos cuadras porque ya todos nos conocemos aquí bueno, se viene la siguiente batalla de cuantos de finales que venga RS que se acerque RS